Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de reconstrucción del trauma del segmento anterior, un tema que es muy interesante, que me apasiona. No tengo ninguna discusión ni conflicto de interés con la presentación, así que vamos a pasar directamente al tema. Les voy a mostrar, para comenzar, el caso de una paciente que hace cinco años y medio sufre un accidente automovilístico, con, como vemos ahí, múltiples heridas de párpado, una herida corneal penetrante, compleja, una especie de colcajo, a través de la cual se produce la pérdida del cristalino y del índice. La reparación inicial fue sutura de la herida corneal y pitreptomía y regularización de los tejidos. Como vemos ahí, es el aspecto de la herida en el posoperatorio inmediato, con una córnea que todavía está bastante regular. Esto se fue regularizando posteriormente en los controles y llegó un momento en que se planteó hacer una reconstrucción del segmento anterior utilizando un índice artificial, como vemos ahí, al cual se suturó un lente plegable en su cara posterior, con lo cual se logró una agudeza visual bastante razonable. Posteriormente desarrolló un glaucoma, como muchos de estos pacientes que su fentáuma lo hacen, posteriormente lo cual se instaló, como vemos ahí en la fotografía, en el segmento temporal superior, un tubo de verbel, y este es el resultado final, cinco años y medio, perdón, cuatro años, cinco años y medio después del accidente. Ella tiene un índice artificial humanoptix con un lente plegable, sutura de concorretex, que ya tiene cuatro años y medio de seguimiento, un tubo de verbel que se mantiene comprido de catorce utilizando la combinación dorsolamide y timonol dos veces al día, que tiene tres años y medio de seguimiento, una agudeza visual mejor corregida de cero seis, usando lente de contacto, sin ser necesario aún con la agudeza visual que logre, usando su lente de contacto, ir a un injerto penetrante. Como vemos, se pueden lograr resultados tanto estéticos como funcionales muy satisfactorios en pacientes que han sufrido un trauma grave, toda vez que uno haga el manejo adecuado y en la forma secuencial correcta. El trauma ocular puede ser abierto a su lado, como ya sabemos en las distintas clasificaciones, y nosotros nos vamos a referir básicamente al trauma ocular abierto de tipo laceración, con las heridas penetrantes y perforantes, incluyendo además el cuerpo extraño intraocular. ¿Cuáles son los objetivos frente a un trauma ocular abierto? Primero, el cierre completo y el métrico del globo ocular, eso es lo principal. Prevenir las complicaciones, el menor astigmatismo y cicatriz posible, y pensar siempre la rehabilitación visual. Si uno piensa en estos cuatro conceptos en forma global, lo que estamos haciendo nosotros es preparar el ojo para la segunda cirugía, es decir, la cirugía reparadora o la cirugía reconstructiva. Esto es igual que jugar vía, uno tiene que estar mirando lo que va a pasar en el futuro. Y eso es muy importante enfocarse en estos cuatro puntos. Y yo creo que cualquier persona que se dedica a la reparación secundaria de estos traumas complejos, su primera misión es realizar una cirugía primaria lo más detallista y lo más bien hecha posible. Así que esos conceptos también los voy a recalcar porque pienso que van a ser extremadamente. El cierre completo y el métrico del globo ocular es una cosa muy importante. Como vemos acá, aún no lo hemos logrado en este paciente. Al insertar la cánula de 5, fíjese cómo aparece un chorro de BCS a través de la herida que no se logra cerrar herméticamente aún. Hay que prevenir las complicaciones que tienen que ver con, como vemos ahí por ejemplo, la herniación de los tejidos. Las complicaciones que se relacionan con el cierre de la herida son muy importantes para el pronóstico visual final de un paciente que tiene un trauma ocular abierto. La filtración de la herida es una complicación posoperatoria muy importante. Tenemos que considerar también que la consulta tardía es un factor de riesgo importante para la filtración posoperatoria de la herida y en estos pacientes hay que ser especialmente cuidadosos con el riesgo de endostalmina. El manejo rápido y meticuloso de la herida en el trauma ocular abierto puede reducir estas complicaciones. Por lo tanto, tenemos que tener absolutamente claro todos los conceptos relacionados con esta sutura. Hay que prevenir y disminuir todo lo posible el astigmatismo prooperatorio y la cicatriz como vemos acá. Tal vez el paciente quedó muy bien, pero el pronóstico visual de esa cirugía con esa cicatrización, es bastante poco alentador, por decirlo de alguna forma. Fíjense toda la cantidad de pigmento que quedó en la herida corneal, fíjense toda la inflamación que se produjo en la cornea y que llevó a esa cicatriz bastante importante y que compromete la ejercicio. Minimizar la inflamación. Ese es un factor que uno de repente se olvida. Y aquí, como vemos, esto se los muestro a propósito, pensando siempre en una cosa que es lo que yo llamo la pieza faltante en rompecades, que es el tratamiento del dolor. Nosotros sabemos que la inflamación provoca dolor, pero últimamente se ha visto también que el dolor provoca inflamación. Una vez que se produce la descarga en los sectores periféricos, este dolor produce paso de hidratación, aumento de la enfermedad capilar y la producción y liberación de mediadores inflamatorios. Aquí vemos un paciente, como ustedes ven, un paciente operado que tiene una PRK que se está riendo, cosa que cuando lo empiezan a hacer se van a dar cuenta que es bastante raro. Los pacientes con PRK generalmente la cara que le ponen a uno es de odio por el dolor que les provoca el procedimiento. Es importante en ello entonces recalcar que tenemos que usar medicamentos que disminuyen el dolor y la respuesta inflamatoria. Yo en este tipo de pacientes uso queterolaco tópico al 0,4% tres veces al día, lo que tenemos disponible en el sentido del acular LS. Y además uso queterolaco oral. En una presentación que tenemos acá de 30 miligramos sublicual que se usa solamente una vez al día, lo que lo hace bastante todo. No tenemos que olvidar nunca enterrar las suturas. Siempre tenemos que enterrarlas para que no se provoque roce con el parto, con ello dolor y con ello inflamación. Hay que tratar el dolor. Siempre en estos pacientes no olvidarnos de tratar el dolor porque así estamos disminuyendo la inflamación, estamos mejorando el diagnóstico a largo plazo. Hay que pensar en la orientación visual y eso nos lleva, como dijimos, como resumen, a pensar en la segunda cirugía. Una de las cosas que yo recomiendo hacer después de que ustedes hagan la reparación primaria es hacer una descripción detallada, ojalá acompañada de un dibujo donde se expliciten todas las cosas que se hicieron y todos los tejidos y restos de tejidos que están presentes que van a permitir trabajar en el podócrata. Como vemos en este dibujo, indicamos que tenemos cápsula anterior prácticamente en 320 grados, lo que probablemente en el futuro nos va a permitir posicionar un lente en el surco y evitarnos la sutura. Documentar en la forma específica en que se hizo la reparación. Y la mejor forma de hacerlo, como les recomiendo, es hacer un dibujo. Hay que pensar siempre en la persona que va a hacer la reparación secundaria, que en algunas oportunidades nos va a tocar a ustedes mismos. La evaluación inicial del paciente es muy importante que ver el mecanismo del daño, el grado de lesión, y siempre descartar la presencia de infección o de un cuerpo extraño inoculado. Como vemos aquí en esta radiografía lateral, ahí hay un cuerpo extraño que está ubicado en la órbita. Por eso es importante saber y tener una placa antero-posterior para estar seguro si ese cuerpo extraño está dentro del ojo o no. Siempre pedir las dos predicciones, antero-posterior y lateral. El síndrome enmascarado. Aquí estamos hablando de inflamaciones crónicas que se producen por distintos motivos, que pueden ser enfermedades inflamatorias, de leucemia, enfermedades de tipo neoplástica, pero también debido a un trauma ocular. En general, trauma de alta energía, metal con metal, accidentes automovilísticos, pacientes que tengan compromiso de conciencia y no cooperen con la anamnesis para saber qué estaban haciendo, qué cosas serían expuestos durante el trauma, y también los niños. Hay que sospechar siempre la presencia del cuerpo extraño en estas condiciones. ¿Y por qué es importante? Porque hay un cuadro que se llama sidrosis vulvi, en el cual uno puede hacer una reparación y puede estar muy tranquilo con su seguimiento, y el paciente, después de unos meses, tener una pérdida visual que puede ser permanente debido a la toxicidad del hierro ionizado, que es absolutamente y muy tóxico, digamos, para los tejidos oculares. Siempre que tenemos que examinar en estos pacientes, que yo les dije, niños con compromiso de conciencia o con traumas de alto impacto, ambos ojos. Hay que sospechar especialmente los cuerpos artículos enteculares en pacientes que tengan heridas palpebrales, y dentro de ese tipo de heridas, especialmente las que sean transfixiantes, porque puede haber pasado un cuerpo enteculado por esa herida transfixiante. Es importante en la sutura, entonces, perpendicular a la herida, penetrar en forma simétrica en ambos bordes, una profundidad que sea alrededor del 90% del espesor. Como dije al comienzo, todos los nubos deben ser recortados y enterrados, y deben reemplazarse las suturas sueltas siempre. La sutura óptima selle la herida, minimiza la edema, minimiza la cicatriz, minimiza la interferencia con la curvatura corneal, y minimiza las complicaciones tardías. Quiero decir con esto, la formación de simétricas. La herida no desplazada o biselada, que sean menores de 3 milímetros, no puede ser un lente contacto, y en la herida inestable, quiero decir con esto, las que sean, por ejemplo, mayores de 3 milímetros, o en los niños, uno debiera utilizar sutura. En los niños específicamente, uno puede usar el 10-0, puesto que con eso nos evitamos tener que meter al niño por segunda vez para retirar los puntos, porque esto es seguro que ustedes saben, alrededor de los 28-32 milímetros se reabsorben. Las heridas penetrantes pequeñas, puntiformes, con una pérdida de tejido central, o heridas estrelladas en las que se tenga una mala posición central, las situaciones menores de 2 milímetros, que no sirven de forma espontánea, uno puede usar cianotrilato. Hay cianotrilato de presentación media, como vemos ahí, de esa forma, caético de Libra, pero también tenemos disponible para nosotros nuestra fiel botica. ¿Cómo se hace esto? Vamos a ver un video sobre el asunto, pero en el fondo es utilizar el cianotrilato, que tiene varias ventajas, una, que no se adhiere el plástico, secar con un wexel la superficie ocular, y después poner el cianotrilato sobre la herida, sobre la superficie seca. Una vez que el líquido filtre, se va a formar el tapón de cianotrilato, sobre el cual ponemos un lente contacto, y con eso la herida va a sellar, hasta que espontáneamente después se pierda el parche, pero ya tengamos el ojo cicatizado y el tejido evite la, digamos, la filtración. Vamos a ver, esa es la idea, cianotrilato aplicado con un plástico, sobre la herida, la herida reacciona con el tumor acuoso que está sirviendo por ahí, y forma el tapón. Como ven, esto es lo que necesitamos, trépanos, plástico, el trépanos va a ser un círculo plástico, una tórmula, sobre la cual, utilizando el ungüento que vemos ahí, se va a adquirir ese disco, por medio del ungüento, y después con una jeringa tuberculina, vamos a poner una gota mínima de cianotrilato sobre el disco. Aquí un video, se muestra una perforación, que es distinta etiología, pero en el fondo la idea es la misma. Aquí se están haciendo las trepanaciones, vamos a hacer las trepanaciones, vamos a dejar los círculos de plástico, como vemos ahí encima, posteriormente vamos a pinchar, y vamos a tener cianotrilato dentro de nuestra jeringa, y vamos a utilizar la tórmula, con la cual vamos a tomar uno de los círculos de plástico, que tenemos ahí, ahí tomamos uno de los círculos, y en ese círculo, vamos a poner una cantidad mínima de cianotrilato, posteriormente se aplica sobre el ojo, se pone ahí, hasta que el cianotrilato reaccione con el humor acuoso, y se forme el tapón. Posteriormente uno retira la tórmula y el plástico, y pone un lente de contacto. Y ese es el resultado, como vemos ahí, que es bastante satisfactorio. El resultado, como dije, es temporal, pero es muy efectivo, hay que evitar, por cierto, la adherencia en el lente de contacto con el parche, mientras menos cianotrilato es mejor. Traten de poner una cantidad mínima de cianotrilato sobre el disco plástico antes de aplicarlo, porque si no queda una cantidad importante y una especie de botón sobre la correa. Se trata de que quede plano, como vemos en el fin del video, una cosa circular, bastante regular, sobre la cual apoyar el lente de contacto. Y nunca olvidarse de utilizar antibióticos tópicos profiláticos. Hay heridas mayores de más de 2 a 3 milímetros con desplazamiento, heridas con pérdida de tejido corneal y heridas con compromiso hídrico y cristalina vitro y ya tenemos que empezar a hacer otro tipo de maniobra. Acordarse siempre de esto, limpiar cuidadosamente los bordes de la herida para que no nos queden esas heridas pigmentadas como la que les mostré al comienzo de una cicatriz redundante. Preservar todo el tejido corneal. No recortar. Hay que tomarse el tiempo para ordenar, estirar los pliegues y los robleces de la cornea tratando de mantener todo el tejido y llevarlo a la posición original. Y acordarse que las lesiones tienen un distinto efecto sobre el astigmatismo. De hecho, nosotros la usamos clínicamente. Por ejemplo, las incisiones circunferenciales aplanan el eje perpendicular en la incisión lo que uno hace en la incisión en el barrio relajante. Tenemos que saber eso cuando nos enfrentemos una herida en esa posición. Por otro lado, las radiales aplanan ambos ejes y que es lo que se hacía con las queridomías radiales en el comienzo de la cirugía referativa. La herida no suturada se abre como una válvula y por tanto, ¿qué ocurre? Que la cornea se aplana. La parte suturada como vemos ahí se aplana y la parte central se agudiza posteriormente. Y el vértice, como vemos, se aleja del medio, ya no está del medio, sino que se aleja en relación opuesta a donde estamos suturando la herida. Las suturas tienen un efecto de compresión, de versión inversionística y de intersión y serurización. Fíjense en esta sutura. Ustedes creen cómo va a ser la reparación de esa herida. Va a ser prácticamente imposible porque esa córnea no es redonda, esa córnea es oval y eso es porque la sutura se hizo mal, se hizo montada, se suturó el tejido sobre tejido y el resultado, como vemos, es muy, muy, muy alejado de los satisfactorios y este paciente se tuvo que, digamos, operar porque la reparación primaria fue absolutamente impropia. ¿Cuál es la recomendación en las heridas? Puntos pequeños y cortos aplastarán la córnea central y crearán una curva en la córnea paracentral, como vemos ahí. Aplanamiento en A y la curva en B. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda? Se recomienda siempre cuando tengamos una herida lineal hacer puntos largos en la periferia y cortos en el centro. Esto resulta en una curvatura de la córnea que es mucho más parecido a lo normal, como vemos ahí en un ejemplo, como vemos ahí en otro ejemplo. La sutura debe ser simétrica para evitar el cabalgamiento de la herida. En los casos de la herida como esta que vemos aquí que son oblicuas, la sutura debe ser simétrica en relación a la cara interna para que se mantenga y no exista el cabalgamiento de la herida que estamos viendo en la fotografía de su película. En caso de las relaciones estrelladas con plenes tejidos que sean con agujeros mayores, 2 o 3 milímetros, que sean muy grandes para hacer un acrilato y que sean imposibles de lograr reparar con una sutura porque la córnea quedaría de una forma que posteriormente sería intratable, lo que podemos hacer es un injerto de parche. Aquí vamos a utilizar nuevamente los trépanos de dermatología que son trépanos pequeños así que les recomiendo hacerse amigo de algún dermatólogo o dermatóloga para conseguirse estos trépanos y lo que uno hace es hacer una depanación pequeña inicial, un tallado y luego un parche del mismo tamaño que nos permita digamos hacer un parche corneal laminar tectónico. Como vemos ahí el resultado es bastante satisfactorio. Aquí les voy a mostrar un pequeño video donde vamos a ver ese agujero y lo que uno hace es secar, hacer la depanación como vemos ahí y luego con un cuchillete completar esta disección y dejar un lecho redondeado lo más lo más regular posible sobre lo cual vamos a poner la cornea al tonante y vamos a proceder con la cuchilla. Y ese es el resultado que uno obtiene que es bastante bueno y nos permite después pensar en una muy buena preparación secundaria. ¿Cuáles son las recomendaciones para esto? Siempre guardar el tejido corneal los rodetes de los injertos que nos pueden servir para este tipo de reparaciones porque uno podría hacer ese mismo parche utilizando cornea esclera o simplemente esclera como una medida temporal que nos va a permitir mantener el ojo en una buena condición sin inducir alteraciones anatómicas importantes sin inducir sin eque sin inducir ese tipo de cosas para la reparación secundaria. Es ideal para estos parches la cornea que queda en los dímenes en los díceps porque es una cornea que está bastante sana y lo otro es los trépanos de dermatología que nos van a servir como vimos tanto para los parches en el pilato como para los parches digamos tectónicos laminar cuando lo tienen los puntos cuando estén sueltos cuando lo tengan mucus cuando se vascularicen y después de los tres meses en general y se sospecha una rotura encubierta de realizarse la exploración como vemos aquí para reparar las marcas anatómicas de todas las marcas anatómicas la más útil es el lipo que debe ser cuidadosamente lineado con nylon 9-0 el 10-0 en general es muy fino y tiende a cortarse una vez que uno hace la sutura y anuda este es un resultado de una herida cornea que como ven ustedes da un aspecto bastante bueno sin distorsión de la imagen y con un ojo en que uno probablemente va a poder hacer una reparación secundaria muy muy adecuada la córnea del tejido ocular más comúnmente lesionado los tomos abiertos en la mayoría de los casos el dolor es inversamente proporcionar la importancia menos dolor hay más importante es la herida la herida expresión total son las más preocupantes ya que tienen mayor riesgo en dos termitis y en burocracia expulsiva coroía y el tratamiento inadecuado a las lesiones corneales puede resultar un deterioro visual final debido a varios factores que van desde la cicatriz prominente a una vitectomía demorada demasiado tiempo por el herma corneal y una dificultad en la visualización de qué está pasando dentro de la normalidad neidiana son otro tema muy muy interesante como vemos por trauma tenemos una mirada de posibilidades de alteraciones anatómicas y funcionales de virus pero el concepto más importante tanto que se repite el concepto que habíamos hablado de la cornea es que se debe conservar tanto virus como sea posible no se puede si no se puede evitar la excisión se debe considerar una glioplastía concurrente o subsecuente como dije tratar de conservar tanto tejido como sea posible hay que limpiar cuidadosamente el iris prolapsado limpiarlo cuidadosamente cuando ustedes se enfrentan a un ojo abierto primero hay que limpiar cuidadosamente el iris que está prolapsado después hay que despegar el iris de los bordes de la herida en toda la extensión de la herida y hay que limpiar además los bordes corneales como les dije para sacar todo el pigmento que sea posible para que la herida que vayamos a ocitular esté lo más limpia y lo más mítida posible como vemos aquí fíjense en este video les quiero mostrar primero como hacemos la paracentesis y esa paracentesis está en una mala posición porque estamos muy lejos del tejido liviano va a ser muy difícil manipular ese tejido desde allá arriba primero porque las cánulas no van a dar vamos a hacer todo con la punta de los instrumentos cosa que es bastante lógico si vemos aquí tratamos de empezar a despegar eso utilizando disco elástico pero no nos dimos el tiempo de liberar ese iris ese iris está adherido a las paredes de la córnea fíjense que ocurre en un cierto punto aquí vamos no pasa nada vamos a a volver voy a tratar de meterla ahí ahí pum fíjense ahí estoy tratando de hacerlo por fuera que se no es la recomendación y pum sale el disco elástico que está a presión y más iris hacia afuera ¿por qué? porque se despegó el iris de un sector pero se despegó en forma espontánea no porque miren miren lo que pasa ahí se sale mucho más mal todo mal uno tiene que hacer y despegar y liberar y limpiar antes fíjense todo el rato que llevamos y la cosa está absolutamente igual aquí tenemos un segundo video de que estamos haciendo una sutura fíjense el ojo está abierto pongo mi sutura pongo mi sutura el índice sale por la ría ¿qué es lo que tengo que hacer? ir a plancharlo desde dentro una vez que está liberado fíjense ahí una parasintesis bien ubicada en un buen ángulo para atacar ese índice reduzco la etnia ¿cierto? cierro o sea hago el nudo de mi sutura el índice se mantiene en su posición no sale con la ría no sale una herida cuando paso el punto siguiente ahí utilizo después el disco elástico para planchar ese índice fíjense lo que ocurre miren la pupila la pupila como se redondeó el índice se alejó de la herida y eso nos va a permitir seguir trabajando tranquilamente miren como se redondeó esa pupila y eso fue porque porque liberamos el índice de la guía porque limpiamos el índice y porque después lo planchamos utilizando un disco elástico y con eso evitamos que vuelva a prolaxarse tenemos que como vimos entonces despegar el índice de la guía limpiar los bordes y utilizar el disco elástico para compartimentar este ojo en las heridas corneales es más efectivo reducir el índice tirando que empujando hay que utilizar una paracentese limbares introduce una espátula y se hace un barrido suave previamente haber despegado completamente el índice de todo el borde de la guía haber limpiado los bordes de la guía una vez que se reposicione el índice se puede inyectar disco elástico es lo que uno recomienda o hay que en el caso no tener disco elástico si es una emergencia o hay algún problema de ese tipo y eso también es importante para prevenir la formación de cinequias posoperativas hay que familiarizarse con los tipos de disco elástico los dos tipos fundamentales digamos dispersivos y cohesivos los cohesivos como sabemos sirven para crear y preservar espacios se ve mejor a través de ellos y son fáciles de no mover pero los dispersivos permiten selectivamente mover y aislar los tejidos y protege muy bien la teleconidad sirven para taponer el bicho en las rotulas capsulares taponer el bicho en las decesis celulares planchar el índice maltratado compartimentalizar el ojo y tener un menor riesgo de darse la acción en el chocular la idea es que esto se estudie y que ustedes sean más maestros en el uso del bicho elástico el bicho elástico es un instrumento quirúrgico muy 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 útil cuando lo usan en forma adecuada los micro instrumentos son otra cosa que uno tiene que familiarizarse y que permiten hacer maniobras que van a facilitar la reconstrucción para reconstruir el índice el índice pierde su función como divisor hay que reconstruir ese índice y pierde su función como divisor entre la cámara anterior de cabida vítrea o si la pupila pierde funcionalidad hay que recordar que las suturas en el iris no serán apoyadas por la formación de cicatrices y las suturas deben sujetar permanentemente el tejido por sí mismas o sea nada lo va a ayudar la sutura es la que mantiene el tejido en su posición hay que evitar entonces reconstruir la pupila con un tamaño demasiado pequeño especialmente si es probable una cirugía de segmento posterior y hay que evitar darse por vencido con demasiada facilidad si no se encuentra en el iris durante la cirugía puede estar escondido debajo entre doblado sobre sí mismo siempre hay que darse el tiempo de buscarlo y como dije tratar de rescatar la mayor cantidad de iris posible que permite la microinstrumentación permite un sistema cerrado con una manipulación fina y con un gran control estos instrumentos están diseñados especialmente para el cirujano en el momento anterior son muy distintas formas de los instrumentos para trabajar en el vitre que tienden a ser rectos permiten hacer procedimientos complejos con los lentes interculares con el iris con la manipulación de la cápsula suturas interculares etc si tienen que aprender algo la idea es que aprendan el nuevo corralizo de SIRSER esta es una técnica que les va a permitir hacer un montón de cosas de suturar lentes interculares preparar ir y reparar un montón de lesiones dentro del ojo de una forma bastante traumática y controlada ¿de qué se trata esto? se trata por ejemplo aquí lo vamos a hacer como un ejemplo de una sutura de lente alpílis se pasa la sutura de Prolén en este caso vamos a pasar la sutura la aguja pasa por detrás de la pata que está aquí del lente y sale por acá o sea la pata del lente está por delante de la sutura en la sutura vamos a tener un asa distal y un asa proximal de sutura la técnica de Macanel para sutura ahí en el fondo la sutura por una paracentesis superior que vemos aquí en esta zona y hace la sutura directamente también me gusta porque se puede producir una rotura de lini por tracción con un kugler que es lo que vemos ahí uno engancha la hebra distal que es la hebra amarilla ese es el gancho de kugler kugler hook uno engancha la hebra distal y la saca por la misma paracentesis donde sacó la hebra proximal que es la roja después de eso hace el nudo el nudo siempre tiene que apuntar hacia el loop como vemos ahí y tiene que hacerse sobre la parte no sobre la parte libre que es esta esto está libre esto no pasa por ninguna cosa ¿lo ven? esto está libre esta otra hebra no está libre porque es la que pasa por el iris la sutura se hace sobre la hebra que pasa por el iris y eso es fácil de saber porque ustedes toman esta la tiran y no va a pasar nada van a ver que va a moverse esta parte pero si tienen esta otra suavemente van a ver cómo se mueve el iris y ahí saben sobre cuál de los dos lados del loop tienen que anudar usar la parte libre para dar cuerda o sea para agrandar o achicar esto como ustedes quieran y usar y anudar sobre la hebra que pasa por el iris hay que apuntar con la pinza siempre hacia el loop no apuntar con la sutura hacia allá porque si apuntan hacia allá se va a desarmar el loop hay que apuntar hacia el loop nunca hacia atrás y utilizando como dije la parte que pasa por el iris se toma la sutura proximal como vemos ahí ustedes cambian de mano con la mano izquierda toman la sutura proximal y con la mano derecha empiezan a traccionar la sutura distal ¿por qué la sutura distal? porque es la que es más larga entonces tienen que empezar a suturar esta estirar esta hacia allá para que el nudo vaya corriendo y llegue a su posición y una vez que llegue a su posición sutura tiran las dos hebras de forma cimera se repite enganchar con el google hacer el nudo apuntando siempre hacia el loop utilizando la hebra que pasa por el iris y hacer el 3-1-1 que es lo que yo hago habitual y después cortar la sutura si lo hacen así van a poder hacer un montón de reparaciones iridiana suturas de iris fijaciones etcétera es una técnica que sirve para muchas muchas cosas como les dije que te trata de rescatar el máximo tejido como vemos acá ustedes podrían decir un paciente de la izquierda que tiene una una unidiasis paralítica producto de un trauma que no hay nada que hacer que hay que poner un lío artificial y en el del lado derecho que ese iris no sirve banano tiene vitalidad fíjense acá en el lado izquierdo vamos a traccionar ese iris y vamos a hacer un cerclaje como vemos ahí una pupiloplastía vamos a pasar un problema por toda la circunferencia y luego vamos a anudar ese problema y fíjense lo que ocurre como logramos una pupila que es absolutamente funcional y eh una cantidad de tejido que al comienzo parecía que no íbamos a lograr hacer nada con él y en el lado derecho como ven estamos haciendo una reparación de la iridiodiálisis fíjense ahí pasamos los puntos una vez que tenemos todos los puntos pasados anudamos luego nos damos cuenta que ahí pasamos todos los puntos anudamos fíjense ahí completamos la animación nos quedó una pupila un poco desviada cerramos ahí ese iris y posteriormente fíjense como queda los puntos redondeados y central y luego bueno aquí lo exageramos un poco y inspiramos un lente a ese iris que habíamos reparado para corregir la falla ese es el resultado final hay que usar la incisión como pivota acostumbrarse no empujar la incisión ni para arriba ni para abajo dejar que los dedos hagan el trabajo y fortalecer nuestra visión 3D siempre tener una muy buena visión para poder hacer los cálculos y ver lo que estamos haciendo aquí vamos a una pupila ectópica luego un trágono penetrante en el fondo lo que hacemos es empezar a reparar como ven ahí vamos a cerrar vamos a pasar una serie de puntos y finalmente logramos ese objetivo después de la cirugía tenemos otras otras alternativas como son los implantes de iris estos de condensación de iris insuficiente que van al surco u otros digamos que van al saco y que permiten tratar los defectos localizados como los que tenemos acá y mejorar manteniendo el iris que tiene el paciente y logrando una mejor funcionalidad hay muchos modelos que se pueden usar dentro del saco que se pueden usar en el surco y eso digamos está todo descrito en este paciente se va a utilizar un iris artificial human optics como es la paciente que le mostré en el video del comienzo que en el fondo se prepana el tamaño que uno quiere y después se inyecta en el saco con lo cual el resultado digamos estético es muy muy satisfactorio también existen lentes rígidos que son de la casa morchel y la casa of tech que no son tan tan bonitos como los human optics que son muy muy bonitos y los repes rusos que también son bastante buenos tienen una variedad de colores que es mucho más parecido a lo normal digamos estos como ven son tan bonitos y como que se notan bastante más porque los colores yo no sé por qué los eligieron para que sean así son rígidos son estéticamente regulares y necesitan como vemos ahí heridas grandes para poder ser usados 11 milímetros 10 milímetros y medio lo que encuentro que es un un despropósito y y debiera digamos evitarse tipo de heridas tan grandes estas son los las alternativas como les dije human optics que no tienen la posibilidad de venir con un lente incorporado pero la casa repre rusa que ustedes tienen representantes en Argentina eso puede ser solamente el INIS o puede ser el INIS con la asociación del lente intracular y uno lo puede pedir y hacer la corrección completa y viene el aparato armado de este fabricante aquí pueden revisar en esta revisión de la academia cuáles son los resultados de la reconstrucción popular y después de la implantación de un INIS artificial esta es la paciente que yo les contaba una vez comienzo aquí lo que se hace es lo mismo cituramos un lente plegable al INIS repasamos las cítulas de Goretex metemos el INIS en posición como vemos ahí una lida pequeña porque puede entrar plegado y después se fija y ese es el postoperatorio inmediato el INIS con un papel fundamental funcional y anatómico en el ojo y la restauración de ese diafragma y la pupila debe ser uno de los objetivos en el manejo del todo y finalmente el cristalino aquí puede pasar un montón de cosas y es importante saber que cuando hay trauma del cristalino el trauma aumenta el digamos estadísticamente significativa todas las todas las complicaciones como endostalmitis hemorragia vitra desprendimiento de retina y visiones peores mientras más trauma hay del cristalino y más extenso peor la agudación visual final y como ven todas estas alteraciones son estadísticamente significativas o sea influye la presencia de catarata en el hipnóstico donde debemos ser muy muy prolijos en el manejo de estas cataratas la patología del lente como vemos tiene una parte que es el manejo agudo que se tiene que hacer en el primer momento que es cuando hay cuando se desloca este cristalino con las luxaciones o subluxaciones o las extrusiones como vemos ahí y la rotura capsular con masas libres y la fragmentación del cristalino que se tiene que preparar para evitar la inflamación pero también bueno la acerturía primaria se hace cuando hay masas libres en cámara anterior catarata intumescente y cuando se causa un bloqueo popular hay cuando se pierde el cristalino hay un montón de técnicas de fijación de lentes que no las voy a tocar ahora porque probablemente va a haber otra clase de corrección de falla pero siempre tenemos que hablar cuidadosamente del cristalino para determinar qué tipo de trauma hay y seleccionar el tratamiento óptimo para ese trauma hay que tener cuidado durante la extracción de la catarata de no aspirar vitreo es mejor suponer cuando uno tiene la duda que está presente en el prolapso que ponerse a aspirar sin tener eso en cuenta porque puede provocar tracción en la base de la retina y desprendimientos de la retina no hay que apresurarse a actuar el cristalino lo que parece una catarata en una lámpara en la hendibura puede ser solamente fibrina tampoco hay que empecinarse en tratar de preservar a toda costa la cápsula posterior para poner el lente en el saco puede ser que loco tenga un mejor pronóstico si se retiene la cápsula por ejemplo y tampoco hay que apresurarse a implantar un lente intricular la implantación secundaria del lente tiene bastante ventaja como es por ejemplo un mejor cálculo del lente que se va a utilizar después como vimos la patología sin la dislocación sin bloqueo pupilar como es la dislocación en el vitro que hay que hacer la deslocación en forma electiva con la distroctomía o la subluxación que se puede reparar en forma tardía los cuerpos extraños intraventiculares que también se puede hacer no en forma tardía pero en forma electiva y la presencia de cataratas que pueden ser totales, parciales y asociadas o no a subluxación eso tenemos que aprender a manejar eso entre la reparación secundaria y reconstrucción tenemos que hacer el chequeo preparatorio para saber qué tipo cuánto tenemos de luxación menores de 25% entre 25 y 50 mayores de 50 para ver cuál va a ser nuestro enfoque y aquí tenemos que considerar que es distinto cuando uno tiene un compromiso difuso por una subluxación o marfana en el cual está toda la zona comprometida y el aparato está débil en forma difusa a lo que es un trauma o defecto congénito como este coloma en el cual el compromiso es focal o sea en esa zona la zona va a estar mala por el trauma por el defecto congénito pero el resto de las fibras van a estar bien y eso nos da una ventaja en cuanto a la reparación hay que acordarse de eso cuando es curva significa que todo está débil y cuando es recta significa que esa zona no está débil porque ahí se pierde la tensión pero el resto está con una tensión adecuada y probablemente normal aquí tenemos una carta traumática subluxada por un trauma contuso en el cual hay vítreo en esa zona que es lo que mantiene el cristalino en esa posición nosotros tenemos que hacer y como les dije al comienzo es súper bueno hacer dibujos para saber cuál es la situación en este caso el dibujo mostraba que había vítreo en cámara anterior apareciendo por ahí y el cristalino estaba empujado hacia abajo por eso hay que documentar los hallazgos del examen dibujo y pensar siempre en la reparación secundaria aquí hay que acordarse de las propiedades de los vistos elásticos para compartimentar el ojo eso nos va a permitir mantener al vitrio en posición muchas veces evitar hacer vitectomías porque uno puede manipular el vitrio con vistos elásticos como vemos en el video a la izquierda estamos con y pusimos primero un vistos elástico dispersivo para hacer una separación y después el viscoelástico cohesivo para crear el espacio esto como les dije nos va a permitir compartimentar el ojo y poder hacer lo que nosotros queremos hacer aquí por ejemplo en este paciente como ustedes ven no hay puertos de vitriptomía se logró reducir el vitrio solamente con viscoelástico y no fue necesario hacer vitriptomía se puso viscoelástico acá primero dispersivo y después cohesivo y con eso se logró movilizar este vitrio hacia atrás y nos permitió seguir trabajando porque es importante y porque no hace una vitriptomía y con eso se realiza todo el problema no es tan así si ustedes le sacan le hacen una vitriptomía a este paciente ¿qué va a pasar con el cristalino? el cristalino va a tender a irse hacia atrás más y va a ser mucho más difícil la cirugía porque no va a tener soporte no va a haber vitrio para que lo soporte y el cristalino va a tender a irse hacia atrás en cambio si usted logra movilizar ese vitrio hacia atrás el mismo vitrio les va a servir de soporte para su cirugía por lo tanto volvemos a la demostración anterior tienen que hacerse maestros del viscoelástico y saber cómo usarlo y saber las propiedades de cada uno de ellos para enfrentar el tronco en el paciente anterior una vez completada la cápsula rexis utilizamos un anillo endocapsular para estabilizar el saco hay distintos tipos de anillos los anillos antiguos los tipos 14 eran de esta forma los 13 su extremo distal es curvado y eso es muy bueno para el trauma porque ustedes enfrentan el saco con esa parte el otro es así ustedes lo empiecen a meter y esa punta en cualquier irregularidad del saco se impacta y si ustedes siguen inyectando pueden o empujando pueden hacer que se termine de ilusar el sistema en cambio se avanzan con esto que es mucho más suave y mucho más fino de manipular no es que no vayan a tener pero tienen un mucho menor riesgo de impactarse y de empeorar el daño que inicialmente hizo el trauma tenemos que servirnos de varias cosas tenemos los ganchos de apoyo ecuatorial como los MACUL de MST que es para los pacientes añosos o tenemos los ganchos que uno utiliza para el INI que los puede utilizar en marfan en pacientes jóvenes en cápsulas elásticas cuando está operando la cataracta hay que acordarse también que el asunto de tripán uno lo puede utilizar como herramienta porque en los pacientes jóvenes con catástrofe traumática por dos cosas uno porque nos van a permitir mejorar la visión de lo que estamos haciendo como cualquier cirugía pero además porque van a cambiar y van a hacer que esas cápsulas que son muy elásticas y muy difíciles de manejar se pongan un poquito más rígidas y nos permitan hacer las maniobras con más control los ganchos de disabra aquí se pueden utilizar durante la faculmulsificación para mantener el saco en posición inyectamos nuestro anillo endocapsular o utilizamos estos segmentos como el segmento solamente el que se ve arriba el tipo 6D de morge o el segmento de ambati del 2016 tipo 9L que permite una fijación en dos puntos y evitar el tilt que observamos en el otro o utilizar el anillo de maldugin sioni en el cual el anillo está perdón el aile de fijación está al final de este anillo aquí lo que hicimos fue con gancho estabilizamos el saco pusimos un segmento AMED y después este segmento AMED fue suturado utilizando el coletex como ven ahí es la edición de la sutura lo que permite suturar el segmento y mantener el complejo del saco en posición ahí lo estamos tomando suturamos cerramos la conjuntiva y finalmente este paciente que llegó con la pupila levemente deformada le hicimos una pupila plastía ese es el resultado final y como todo es cirujana por la anterior la visión de este paciente por supuesto es 20-20 o operatoriamente sin corrección la gran mayoría de los cirujanos tienen conocimiento sobre la catarata pero la catarata traumática es diferente el cirujano no debe forzar su técnica favorita sino que tiene que seleccionar una opción que sea óptima para el paciente en ese ojo específico incluso mientras que sea humilde si esto significa derivar el paciente a otro colega que tenga más experiencia en el manejo del peón ocular aquí está lo que hicimos en el fondo del video de todo lo que hicimos antes como vemos ahí partimos la red si fíjense como el cristalino se mueve un poquito logramos hacer nuestro red si ahí con cierta dificultad pusimos los ganchos ahí pusimos el anillo que nos permite ya expander ese saco vamos por la faco ahí faco faco aspiración de masa implante de lente implante del segmento y sutura pupiloplastia y resultados sin el paciente está muy satisfecho con su visión un ojo traumatizado con un cristalino luxado está en una posición bastante buena el examen de periferia latinal no muestra ninguna alteración a la semana después de la cirugía y el paciente lleva con 6 meses a operar como les dije su visión sin conexiones bastante satisfecha hay cobrarse siempre entonces que una cirugía compleja no es más que una serie de pasos simples utilizados de forma correcta hay que tener un método orden práctica y resultados y mientras mejor es el manejo primario más fácil es la reparación secundaria si van a hacer reparación secundaria inculquen los conceptos de manejo primario en los cirujanos que trabajan con ustedes para que después la reparación secundaria sea más fácil y tenga mejores resultados visuales este me encanta usted tiene que estar practicando ahora si es un cirujano si si no está practicando vaya a practicar y si no es cirujano busque alguna o sea y si no está practicando y si no es cirujano que encuentre alguna técnica que les guste y parta con la práctica la práctica hace al maestro como decía y como me dijo mi hijo de 8 años eso está malo me dijeron que está malo la práctica hace al maestro si me dijo la práctica hace al maestro pero si tú practicas mal nunca vas a ser un maestro por tanto siempre hay que buscar el porqué de las cosas hay que leer hay que revisar el tema hay que preguntarle a las personas que tienen más experiencia y lograr practicar en la forma correcta con lo cual vamos a poder ofrecerles mejores alternativas a nuestros pacientes muchísimas gracias perdónenla gracias